hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer este cheesecake con gelatina y fruta queda muy rico espero que te quedes hasta el final del vídeo si eres nuevo te invito a que te suscribas y si ya estás aquí muchas gracias por tu apoyo comenzamos estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer los mini cheesecake ocupa la mitad de mango que ya está lavado es unas como 10 fresas también ya están lavadas las vamos a cortar por mitad una taza de uvas que están lavadas también las vamos a cortar por mitad es media taza de crema para batir que son a 4 onzas una barrita de queso crema la mitad de la leche condensada 7 gramos de mantequilla una cucharadita de grenetina o si tienes un sobre de grenetina una cucharadita de vainilla y vamos a usar esta gelatina transparente de cristal y ocupamos un paquete de galletas marías y ocupa yo voy a usar estos tres moldes pero puedes usar estos de corazón o los que tú tengas o puedes hacer un molde en un solo molde de estos grandes que también te sale uno grande y ahorita empezamos yo ya me adelanté este paso y molí las galletas la puedes moler en la licuadora o en un procesador también ya derretí la mantequilla ahora vamos a integrarlo aquí y vamos a mezclarlo muy bien ya que está todo bien integrarlo vamos a ponerlo al adentro de los moldes yo agarro este frasco está limpio para presionar y aplastar la masa la galleta vamos a poner así ahora vamos a presionar muy fuerte para que quede bien comprimida y esto vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los moldes así miran cómo queda yo ya los tengo todos listos ahora los vamos a poner en la hielera por unos 15 minutos y mientras preparamos lo demás ahorita continuamos ahora vamos a poner a hidratar la grenetina yo aquí tengo un poquito de agua es agua caliente y aquí vamos a echar la cucharadita de grenetina o si tienes el sobre es un sobre de grenetina y lo vamos a poner que se hidrate mientras que hacemos lo demás yo voy a moler toda una licuadora si tú tienes puedes hacerlo en una batidora como a ti como tú gustes voy a poner la barra de queso crema también vamos a poner la media taza de crema para batir la cucharadita de vainilla y vamos a poner media lata de leche condensada solamente la mitad si miran solo puse la mitad y ahora vamos a exprimir la mitad de un limón me he olvidado decirles que ocupan la mitad de un limón y ahorita lo voy a llevar a moler y luego regreso y cuando ya lo molistes enseguida ponen la grenetina y vuelves a moler otra vez y ya los pones en los moldes ahorita continuamos ya que está bien molido es cuando vamos a ponerme así queda ahora vamos a integrar la grenetina y vamos a moler otra vez y ya llevamos a los moldes yo ya puse la mezcla aquí ahora lo tenemos que cambiar rápido a los moldes porque se empieza a cuajar ya saqué los moldes de la hielera y vamos a poner ir poniendo aquí si miran ya está empezando a cuajarse a hacerse duro estos no los voy a dejar llenos hasta arriba porque voy a ponerles arriba gelatina así que solamente los voy a dejar como a la mitad golpeamos y hacemos el mismo procedimiento con los otros dos así han quedado este lo dejé más lleno porque lo voy a hacer un poquito diferente y estos si miran que están vacíos así se pueden mirar ahorita los vamos a poner en la hielera y los vamos a dejar por media hora y ahorita continuamos vamos a partir las fresas si miran así en pedacitos ya las tengo lavadas y vamos a hacer lo mismo con las uvas también las vamos a partir por mitad y el mango vamos a usar solamente la mitad del mango y lo vamos a partir en cuadritos y ahorita continuamos yo ya partí las fresas, las uvas y el mango miren así quedan cuadritos pequeños ahora puse a hervir una taza de agua para poner la gelatina esta de cristal y ahorita regreso ya tengo la taza de agua que estaba hirviendo ya la saqué ahora vamos a poner el sobrecito de la gelatina transparente lo tenemos que disolver bien y tiene que tener cuidado porque el agua está caliente lo vamos a dejar así hasta que se disuelva y que se enfríe un poquito para poderlo poner en los cheesecake olvidé decirles que este sobrecito de la gelatina es de cristal pero no sé si miren que es de sabor piña es muy rico es porque así te queda más bueno si lo haces puro de grenetina este tiene un sabor muy rico a piña y está dulcecito por eso me gusta usar mejor estos de transparente de cristal sabor piña ahí creo que también sabor vainilla ya pasaron como 15 minutos y si miren ya no sale humo o sea ya se enfrío ahora vamos a voy a preparar primero este que está más lleno solamente le voy a poner un poquito de la gelatina esta de cristal es de sabor piña y a esta le voy a poner estas fresas por eso esto lo dejé más lleno porque en realidad esta no no lleva muchas frutas nomás es la fresa pero queda muy bonito ahora con estos que están más vacíos aquí voy a poner un poquito más pero igual la primer capita va a ser muy poquita solamente para que pegue la fruta y también vamos a poner fresas y aquí decoras tú a tu gusto como a ti te guste y voy a poner uvas también y por eso es la razón que las tienes que partir porque lo que está partido lo pones para abajo y ahora aquí voy a poner unos pedacitos de melón voy a poner un poquito más y lo llevamos a la hielera que hace unos 10 minutos los tres los vamos a llevar y luego continuamos echando otra capita de fruta arriba y de la gelatina si miran así quedó le voy a poner un poquito arriba de las fresas para que se miren brillosita solo es muy poquito que le ponemos por arriba y aquí en medio le voy a poner unos un pedacito de bueno no sé un pedacito de melón ay se me cae así miren ve y ahorita regreso así han quedado estos mini cheesecake con gelatina así los dejé decorados tú puedes decorarlos a tu gusto y con la fruta que a ti te guste ahorita esta es la primer capa que le puse las voy a poner en la hielera las voy a poner ahora si en el freezer por 10 minutos para que así cuaje más rápido y ya sigo poniendo la gelatina de cristal arriba ya pasaron 15 minutos que estaban en la hielera en el congelador ahora vamos a seguir poniendo la gelatina tiene que ir poniendo de poquito si miren esta se me tiró porque le puse mucha pero nomás es que tengan paciencia y ir poniendo y igual otra vez los vamos a meter a la hielera y vamos a meterla a darle solamente una segunda a ponerle la última así que ahorita van a la hielera otra vez por otros 15 minutos regreso y ponemos la última capita de gelatina ya vamos a poner la tercer capita de la gelatina de cristal ahora si ya los vamos a esta es la última y lo vamos a poner en la hielera por una hora y los vamos a dejar antes de que los podamos desmoldar para que no se rompan cuando los desmoldamos y así que ahorita los vuelvo a regresar para atrás y regreso en una hora para enseñar el resultado miren que bellos quedan miren así han quedado ya pasó una hora ahora los vamos a desmoldar para desmoldarlo ocupas un frasco o un vaso lo que tengas y ahorita los desmoldamos vamos a desmoldarlo estos tienen esta se abre ahora lo vamos a poner aquí y puchamos tienen que hacerlo con cuidado no se se pueden mirar bien pero allí va saliendo miren que hermoso queda aquí lo ponemos y hacemos lo mismo con todos los miren es como un arito igual este lo abremos tienen esto se abre puchamos con mucho cuidado y miren que bello queda así han quedado estos cheesecake con las frutas queda muy rico ahora vamos a probar miren queda riquísimo está cremosito y la gelatina de arriba sabe muy rica porque es de sabor piña saludos para todos miren así han quedado miren de arriba muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video si te gustó mi video te pido que me regales tu like si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y nos miramos hasta el próximo video gracias a todos